Tu es a la derecha tambien, eh? Si, ya si Le metí nada de un palco si explotó algo Oh, you dead, yo Lo cae, tienes al rev El Doc le recostó Mira cuando me quedó al rev El Nox Sniper El Nox Sniper Te esta puteando en una p*** Boludo, estoy re laggeado 1v5 Estoy re laggeado Uh, mira ese tiro Che, chupa el melania en pedo Manigat Nooo Yo En pedo clacha esto, boludo ¿Cómo se río? Charlo El Gadget Escucha El Gadget de Lace tiene nombre de tía, boludo Selma Aquabricher No silencio U Brothers Lo scala Li ¿G했 Hay Hay ti 17 El tipo, ZELMA ¿A quién solo usas? ¿A NOMA? Tío, a Shackle Yo solo uso el la de hecho, boludo ¡Eh! ¡Qué! ¡Naaa! ¡Qué! ¡Nacen en una chupa verga! ¡Chupa verga, boludo! Son unos lagos Me apistean Ahí, ahí me mataron a mí, va Ahí va a pasar ¿Vos está viendo el HP? Estoy con la Vector, no puedo disparar de lejos, boludo La Vector kill tiene ¡Buena, pude! No, no lo mate, no lo mate, pero está nada ¡Ah! Pará, bueno, ya pude, ya pude, ya pude Ya se acaba un poda No se acaba un poda Sí, podés, sí ¡Ah, el de golpe! ¡Sí, podés! ¡Sí, podés! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! A ver... ¡Bro! 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 ¡Te salve la vida, hijo de puta! ¡Sí, sí! ¡Me salve la vida, hijo de puta! ¡No kill! ¡No kill! ¡No kill! ¡No kill! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero pillotamos un site, eh! ¡Oh! Lo que acabo de hacer Pobre chabón, boludo La acabo de matar a través de la... Acá, acá, acá Yo empezaba... Yo empezaba a plantarla y el pié me decía Me dejaba, boludo, y no podía... Martó ¡Tarble p LIA! Me decía... Me decía... Me decía...! ¡No, no, no, no me! ¡Ja, ja, ja! Eso va al que. Somewhere al camino... Tú, tipo, todos reyjotes, tipo... Cae el performer. Si, si, si... C-Es que el...? Los lolos... Los lolos, endo, por favor, miré, Mira la cara de Mina Mira la cara de Mina Alta Figa boludo, que le pasa Es la broma Jajajajaj La jodas Jajajajaj La jodas Mrs. Broma Ah, aguanta Oh Oh A ver esto Amigo, amigo, mira como lo senté Amigo por favor Es el carajo Oh Oh damn Me están reando ahí Con el Yo puedo, te cuido todo el pasillo De detrás acá, por ahí Van a entrar por acá una Jajajajaj Jajajajajaj Como lo maté, no entiendo Casi te mato 3 veces Estaba flasheo por el blitz Si, 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 si Pero tipo, te paraste y te agachaste Un montón de veces y casi te mato Tengo una ventana que nos bajaron Es 8 rondas máximas No puedo, tipo literal Si paso me cana Viste, fachero lo que mandaste el primero Por lo menos Si Ahora tengo Maté a la Ashe A la Ashe, a la Ashe, a la Ashe está bajada Tengo a la Ashe en la ventana ¿En qué ventana? En la ventana que tengo acá enfrente Ok, voy, voy O estaba, no sé, ya no estaba Yo estaba muy real Bien, 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 bien No, no, es un... Sorry Me está disparando a mi, eh Me ha quedado dos Uuuuuh ¿Cómo era el poder? Tenía un buen tamaño, boludo Claro, si, o sea, no era enana Tenía 40 pulgadas, ya sabes, tipo 60 Bro... O sea, tipo, sin contexto ¿Cómo eras eso? No, boludo, me medí antes Tipo, 40 pulgadas Ahora me crecié Ahora me crecié Ahora me crecié a 60, boludo Claro Joder Arriba todo, eh Simpli Flipiálo y subilo sin contexto Es que el suelo de cuarto Ahí a la derecha Esperalo, esperalo, esperalo No, 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 no A la pija A la pija Yo me fui a correr, boludo I am the C4 Ah, pero está más lobo en health, boludo Si, tenía uno de HP, boludo Yo tenía 8, boludo Si comen la... No creo que lo mates a nadie, eh No, no creo que lo mates a nadie, eh No, no creo, pero por si acaso La recontra como Peter Si poda Vamos poder Me encantó No, no creo que lo mire Si no No quedarlo ¿Qué rompí, boludo? Ah,fl عند Cierren el horto Nooo la quemaste Pepu Comeo bb Joder, puta Joder Guadatelo conoce perfecto wow jajaja no, coge las puertas me la recontra comí había una IQ en Fuse encima mío que tenía sensor van a venir por acá Pedro rompelo Peter ohhhhhh nice, chintel WALBANG si Peter no Peter otro interro nooo estaba justo terminando de recargarlo ahi pelabas ahi pelabas la dejamelo le hago 3 interrogations WALBANG 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 nooo nooo muy nasty me hice 2 interrogations wow WALBANG nah fuck it all my niggas vamos uy bol que 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 gracioso que es danki te juro por qué rompés ahí podre que es el objetivo no rompiste como el orto como venico de mierda no no rotación para ti pobre no no por favor no no por favor no 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 he no uchsia la unica alu que conocemos ka va tu mi si hai un C4 en la pared por que te acercas? quiere jugar una ronda es tipo un C4 en la pared pollo hay un secuatro en la pa- holden ahora holden no te entra nadie hay uno ahí, hay uno ahí ah, tiene escudo ahí estan plantando, estan plantando nadie 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 che, corcho no, no, no estaban plantando se me fue el bytai where do you guys need me? yo te aviso si te cruzan aca el corcho si me recuerdo todas las pelotudes puedo tener 90 de over all casi me rompe bajo la ola si, sniper tiene un sniper a la ventana, vos corcho ca- ahora puedo donde? enterro enterro te cuido, te cuido, te cuido ay, casi lo mato, casi lo mato, esta tocado esta toca ahí, ah, no esta tan tocado, no esta tan tocado no esta tan tocado que petado viste lo que acaba de hacer? tiempo no necesitas enterro fuck them niggas, bro si disparale a traves el agujerito ese el agujerito ese no se puede no tenes un C4? no, yo tenia pero se lo tire mal si la cuchilla no hago nada no le muevo, le muevo los talones dale bueno solo cuchillo no me dispares a mi eh jajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja yo mi andame jajajajajajaja jajajj India jajajajaja hasta pt Morrí un chota, pa' ver Oh, fuck Oh my god Era con Ace en la primera ronda Era con Ace en la primera ronda Era con Ace en la primera ronda Era con Ace en la primera ronda, muchachos Nice, nice Ace, nigga Eh, levanta un disco de género Noo No, le hice a los dos Bueno, por suerte tenemos make Ah, tengo ahí un botón Por eso también doy cual, yo salí acá en doy No, eso, ese te fue a la mierda No, no, para, para Yo, 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 no No, 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 lo peor fue que Eh, ¿cómo se llama? Fue que tipo, justo te fuiste para atrás Entonces lo puse y BUUUUU Eso es un porro No, man, da el cap, boludo Salió tipo un dispara Alto kilo, bro Eso es un porro Tío, paren, aprovecho que estoy muerto Estoy muerto Así que vuelvo a entrar y Y Y Fue muy risky pero ahí se está muy bien Intentaba Intentaba ¿Me mando o qué hago? No, no, no sé No, no sé Va, por ahí están cambiando Hay que Hay que Tienen menos comunicación los pibes Como que mi EM No, no me favorecen mucho, no No, no, no Andá de error Escalera El mozi de mierda Fucking laser sights Mirá, mirá, pero mirá esto Mirá este gameplay, boludo Top quality, boludo Los dos holdeando el fucking ángulo, boludo No, no, no Es que este termine Bien, termine Y es nivel 90 encima ¿Qué onda? Deberías de saber jugar, boludo Amigo Acá todavía te ven un minuto, no Pero Era tipo, literal Cambiaba Cambiaba entre dos cámaras Uy, se comía todo, boludo Literal Cambié entre dos cámaras Y estaban los dos En la misma posición, boludo Chau, chau, poda Poda ¿Qué? Las cosas del Ace Tienen nombre de tía Los Selma ¿Entendés? Poder 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 Laf Poder Laf Poder Laf Poder Laf Poder Laf Poder Laf